Mujeres autosuficientes e interesantes Trabajadoras y emprendedoras Festejamos su valentía y persistencia Mujer sinónimo de lucha De alzar la voz y decidir quiénes somos Defensoras y líderes siempre por una generación igualitaria Porque este año conmemoramos con 24 programas al aire y más de 65 mujeres al micrófono Porque queremos seguir luchando, no solo por nuestra belleza y delicadeza, sino por nuestra constante evolución Semana de la Mujer en Radio 13 Digital Yo soy Generación Igualdad Mujeres al micrófono ¿Cuántas veces has sentido que no vas a lograrlo? ¿Cuántas veces te han dicho que no lo vas a lograr? Esa voz en nuestra cabeza llegó a la meta final Porque aquí y ahora, todas esas metas, sueños, deseos y objetivos los vas a lograr Les quiero leer a todos la siguiente frase Nunca abandones y ten fe en lo que haces Puede haber tiempos difíciles, pero las complicaciones a las que te enfrentes Te harán más dedicada a lograr tus objetivos y a ganar contra pronóstico Esta frase fue dicha por Marta Vieira da Silva Futbolista profesional, actualmente delantera, de Orlando Pride Una mujer que nació en un lugar pequeño, con 10.000 habitantes En donde parecía tener poca oportunidad de crecer en lo que le apasionaba Hoy, es la futbolista más conocida del mundo Recibió durante 5 años consecutivos el Balón de Oro Hola, ¿qué tal a todos los que nos están sintonizando? Es un placer saludarles y darles la bienvenida a Radio 13 Digital Yo soy Dana Bolaños para Dame Bola de Radio 13 Sports Y el día de hoy les voy a hablar acerca de la mujer en el deporte Con motivo al Día Internacional de la Mujer Cabe recordar que la numeración no tiene ninguna importancia Y que me faltaron muchísimas mujeres a las cuales rendirle homenaje Pero estas son las que yo elegí para ustedes en este día Así que vamos a comenzar con la número 1 porque ella es Enriqueta Basilio Fue una atleta mexicana y además se convirtió en la primera mujer en llevar la antorcha olímpica Y en encender el pebetero en una ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Esto sucedió en los Juegos Olímpicos de México en 1968 Un año en el cual hubo varios movimientos sociales alrededor del mundo Ahora vámonos con Ana Gabriela Guevara en atletismo Ella participó en Sidney 2000 y Atenas 2004 Consiguió la medalla de plata en los 400 metros Y se convirtió en la primera mexicana en obtener una presea olímpica en pruebas de velocidad En el tercer puesto tenemos a la clavadista mexicana Paola Espinosa Quien ya ha llegado a 4 Juegos Olímpicos consecutivos Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016 Dos medallas olímpicas, plata en 2008 y bronce en 2012 Una de solamente dos mexicanas con múltiples preseas olímpicas Llegó el momento de hablar de María del Rosario Espinosa en la disciplina de Taekwondo Ella participó en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016 Única mexicana con tres preseas olímpicas Solo Joaquín Capilla suma más con un total de cuatro Participó en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016 La número 5 es Soraya Jiménez, la especialista en halterofilia Ella participó en Sydney en el año 2000 y fue la primera mexicana en ganar una medalla de oro en Juegos Olímpicos La número 6 es Lorena Ochoa Quien logró su tarjeta para la LPGA Ladies Professional Golf Association Una organización estadounidense para golpistas profesionales femeninas Esto surgió en 2003, luego de haberse posicionado como líder de ganancias en el Futures Tour en 2002 Se convirtió en la segunda mexicana en la historia en obtener una tarjeta de la LPGA Lorena Ochoa es considerada como la mejor golfista mexicana de todos los tiempos Logró la cima del ranking mundial en abril de 2007 Y permaneció ahí durante 158 semanas consecutivas Hasta el día de su retiro en 2010 Inició a competir a los 5 años de edad Y comenzó a destacarse inmediatamente Hasta que en 1995 se hizo profesional Marcando así el comienzo de su implacable ascenso a lo más alto del deporte femenino Serena Williams es una tenista norteamericana cuya carrera ha sido muy exitosa Cuenta con 4 medallas de oro olímpicas 23 títulos de Grand Slam individuales y 14 en dobles En el puesto número 8 nos encontramos con una tenista de origen japonés Naomi Osaka Ella nunca ha competido en unos Juegos Olímpicos Sin embargo, en Tokio 2020 se convertirá en la primera mujer de origen japonés en hacerlo Además ya rompió un récord y va a marcar una nueva etapa Puesto a que es la primera mujer nacida en Japón En ganar un título de Grand Slam Ha sido campeona en individuales de 4 torneos de Grand Slam Y es la campeona reinante de los abiertos de Estados Unidos y Australia Osaka ganó sus dos primeros títulos de Grand Slam en torneos consecutivos En el abierto de Estados Unidos de 2018 y el abierto de Australia de 2019 Y eso no es todo porque Naomi ha logrado ocupar la primera posición De la clasificación de la Asociación de Tenis Femenino WTA Y se ha convertido también en la primera mujer asiática en lograrlo Actualmente se encuentra en el segundo puesto Con un total de 7.835 puntos por detrás de Ashley Barty Sin lugar a dudas, todas las mujeres de las que les he hablado hasta el momento Son un ejemplo de fortaleza, de carácter, de disciplina y de muchísimas cosas más Mujeres extraordinarias ayudándonos a abrirnos un camino Abrir un camino para todas aquellas mujeres que quieran desenvolverse en cualquier ámbito deportivo Sea en medios de comunicación, sea como futbolistas, atletas, jugadoras de fútbol americano, tenistas, lo que sea Y no solo para el ámbito deportivo, también para cualquier otra disciplina o cualquier otro ámbito laboral en el cual queramos desenvolvernos Ahora, les quiero compartir dos historias que a mí en lo personal me han inspirado muchísimo Ellas son María de Villota y Marla Ronjan Ellas fueron o son dos ejemplos de vida Que lograron salir adelante de muchas cuestiones que tuvieron Y sin embargo, nunca se rindieron María de Villota fue una piloto de automovilismo de origen español Hija del expiloto Emilio de Villota Fue una mujer que soñaba con ser corredora de la Fórmula 1 Sin embargo, rompió con un récord histórico Rompió con 25 años sin presencia femenina dentro del deporte automotor Cuando estaba cerca de lograr su objetivo, ella sufrió un terrible accidente En el año 2012, previo al Gran Premio de Gran Bretaña El accidente que les mencioné le ocasionó la pérdida del ojo derecho Y tras varias secuelas posteriores al accidente María falleció el 11 de octubre de 2013 Ella antes corría para la escudería Marrusha Motors Tal vez muchos de ustedes ahorita están pensando Qué desafortunada situación el vivir esto como ser humano Como deportista, como atleta, como lo que sea Pero ella no lo vio así Y sí es muy desafortunado cuando suceden este tipo de cosas Pero pese a este accidente que terminó con su objetivo de ser corredora de Fórmula 1 Ella tomó todas sus fuerzas para ayudar a niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales Además, ayudó a la sociedad a que se hicieran más conscientes a la hora de manejar Y en fin, hizo varias cosas por la sociedad Si quieren saber más acerca de la vida de esta expiloto, María de Villota Les voy a recomendar dos libros El primero es escrito por ella y se llama La vida es un regalo Y el segundo es Por qué sonríe siempre, de Lucas Bach Este libro habla acerca de tres casos de tres mujeres impresionantes Y la verdad es que es un libro que a mí me llenó mucho cuando tuve la oportunidad de leerlo Así que espero que les gusten estas dos recomendaciones Ahora vámonos con Marla Lee Brunjan Marla Lee Brunjan fue una atleta, corredora de ruta y maratonista estadounidense La primera mujer en terminar el maratón de Nueva York en 2002 Y además se destacó como una de las corredoras más rápidas del mundo Ganó cinco medallas de oro, una de plata Impuso varios récords mundiales Y en 1999 ganó en la carrera de los 1500 metros en los Juegos Panamericanos También fue una atleta reconocida en los Paralímpicos A los nueve años de edad le detectaron una enfermedad llamada Starga Tiempo después perdió la visión En el año 2000 se convirtió en la primera atleta ciega en competir en los Juegos Olímpicos Y aunque nunca vio la meta final Ella nunca se rindió Estas son dos historias que en verdad quería compartir con ustedes Porque a mí, como ya les conté, me llenaron muchísimo En cuanto tuve oportunidad de leerlas Así que si les gustaría profundizar más en la vida de Marla O en la de María o en ambas Se los recomiendo de todo corazón Mariana Pajón Londoño es una deportista de origen colombiano Ella es especialista en bicicross o también conocido como BMX Una disciplina del ciclismo Comenzó a practicar este deporte cuando tenía tan solo cuatro años de edad Y un año más tarde, a los cinco, ganó su primer título nacional Cuatro años después consiguió su primer título en un Mundial Junior Ha habido tres ocasiones en las cuales el bicicross ha sido oficial dentro de los Juegos Olímpicos De esas tres veces, Mariana ha participado en dos Y en esas dos ocasiones se llevó la medalla de oro Lodoño ha sido dos veces campeona La primera fue en Londres 2012 y la segunda en Río 2016 Además, en Londres fue la banderada de su país en la ceremonia de inauguración Y su historia, al convertirse en la única atleta colombiana Que ha ganado dos medallas de oro en Juegos Olímpicos Dentro del Campeonato Mundial de Ciclismo BMX Mariana Pajón suma ocho campeonatos y cuatro bronces Junior, crocier y contrarreloj A esto, se suman sus logros en la Copa del Mundo BMX Supercross Donde Mariana ha ganado tres bronces, cinco platas y once oros Paola Longoria tiene doce medallas de oro Cinco en la categoría individual Tres en la categoría de doble Y cuatro en la categoría de equipos Ella nunca ha participado en unos Juegos Olímpicos Sin embargo, está rankeada en el primer lugar de la clasificación mundial de racquetbol Vámonos con una historia que me fascina Ella es la gimnasta Nadia Comaneci Y bueno, ¿qué hizo esta mujer? Obtuvo la perfección Alcanzó la perfección cuando tenía tan solo catorce años de edad Logró obtener un diez perfecto en las barras asimétricas En gimnasia Y bueno, toda la gente se quedó sorprendida Los jueces, los marcadores Porque antes no existían las cifras de cuatro Porque creían que era algo imposible que sucediera Entonces, cuando ella alcanza este diez perfecto Pues no sabían cómo poner su puntaje, ¿no? Y lo pusieron como 1.00 La gente se quedó con cara de ¿Por qué le están poniendo una calificación tan baja? Si acaba de alcanzar algo grandísimo Y bueno, la verdad es que ese era un diez Esto sucedió en los Juegos Olímpicos En Monterreal en 1976 De ahí, Nadia siguió luchando Consiguió seis dieces perfectos más Y se llevó tres medallas de oro En total, participó en dos Juegos Olímpicos Y consiguió nueve medallas de oro No soy la siguiente Usain Bolt O Michael Phelps Soy la primera Simone Biles Simone Biles Es una joven gimnasta De actualmente 23 años Ella es de origen norteamericano Y únicamente ha participado En unos Juegos Olímpicos En ellos También alcanzó la perfección Y bueno, se llevó cinco medallas de oro Esto fue en Río 2016 Ahora esperamos verla en Tokio 2020 Haciendo grandes cosas Como lo ha hecho hasta el momento Simone Biles Simone Biles logró destacarse en 2013 Cuando apenas tenía 16 años Ganó dos oros en el campeonato del mundo Uno en suelo Y el otro como campeona mundial general individual Y se proclamó por primera vez Como campeona del mundo individual En 2015 La gimnasta norteamericana Se convirtió en la primera mujer En ganar su tercer título mundial consecutivo Y batió un récord De 10 medallas de oro En competencia internacional Yelena Isimbaeva Yelena Isimbaeva Es una ex atleta de origen ruso Cuya especialidad es el salto con garrocha O también y principalmente conocido como Salto con pértiga Ella tiene el récord mundial Que lo alcanzó en 2009 Con un salto de 5.06 metros de altura Y Isimbaeva También cuenta con el récord olímpico De 5.05 metros Que logró en los Juegos Olímpicos De Pekín 2008 Asimismo Rompió el récord del mundo En pista cubierta En 13 ocasiones El récord mundial al aire libre En 17 Y ha sido la primera mujer en la historia En saltar por encima De los 5 metros Esto no se queda ahí Porque también ganó Dos medallas de oro olímpicas Siete oros en campeonatos del mundo Y ha sido galadornada En tres ocasiones Por la International Amateur Athletic Federation Como la atleta femenina del año Me voy a regresar un poquito Porque al inicio Les mencioné una frase De una futbolista Que se llama Marta Vieira La Silva Una mujer que me parece Extraordinaria Y una persona Que logró salir de todo eso Que a veces Se dice ¿No? De no lo vas a hacer Esto no es para ti ¿Cómo vas a jugar fútbol? ¿Cómo te gusta el fútbol? ¿Cómo te gusta el fútbol? ¿Cómo te gusta el fútbol? Y bueno Ella es un ejemplo De un éxito Muy grande Esta mujer Nació en Dios Raicho Un lugar En Alagaos, Brasil Y también un lugar Muy pequeño Porque cuentan con aproximadamente Entre 10.000 y 11.000 habitantes Y les digo que Que ella creía Que no tenía Tanta oportunidad de crecer Y de desenvolverse En esto que amaba Y que tanto le apasionaba Sin embargo Lo logró Y lo logró Y lo transformó Más bien en algo Muy muy grande Porque Ya ha ganado En 6 ocasiones Consecutivas El Balón de Oro En 2017 Después de la Copa Mundial Femenina Y tras anotar 7 goles Ganó No solo el Balón de Oro Sino también La Bota de Oro Ha tenido Muchísimos reconocimientos Es un ejemplo Para muchísimas futbolistas Para muchas mujeres Y para muchas personas Que amamos en general El fútbol Así que Bueno Les quería contar Un poco más El contexto De por qué Yo decidí Hablarles acerca De esa frase Al principio Porque no hay Realmente Nada imposible Solo es cuestión De disciplina De amor Pasión Y por supuesto De plasmarse Las metas Para poder Lograrlas Perdón Esto no termina Aquí Porque también Quiero hacerle Un reconocimiento Muy grande A mujeres Que acaban De tener Grandes logros Dentro De la NFL En primer lugar Tenemos A Sara Tomás Quien se convirtió En la primer mujer En oficiar Un Super Bowl Esta fue La edición 55 En segundo lugar Tenemos Amaral Yabadifar Quien es la Asistente De fuerza Y acondicionamiento De los Tampa Bay Bucaneos Y en tercer lugar Tenemos A Dory Locust Quien es La entrenadora Asistente De la línea Defensiva También De los Tampa Bay Bucaneers Hay que recordar Que ellas No fueron Las primeras Mujeres Que tuvieron Presencia Dentro De un Super Bowl La primera Fue Katie Sowers En la edición 54 Por el lado De los San Francisco 49ers Bueno Esto fue Todo por hoy Espero que esto Les haya gustado Muchísimo Y que hayan Aprendido Un poquito Más Acerca De los Datos Históricos Y de Todas Estas Grandiosas Mujeres Así que Les deseo Un muy buen Día Síganos Sintonizando Por aquí Por Radio 13 Digital Porque Va a haber Muchísimas Más sorpresas Mi nombre es Dana Bolaños Hasta la próxima Es S Hat contribution Día Aquí Est spreche premium Noticias